Mientras tanto en Morelos el fuego le quitó la vida a cuatro mujeres, entre ellas dos menores. Esto sucedió en la colonia Chapultepec de Cuernavaca. Vecinos reportaron vía telefónica que dentro de la vivienda estaban atrapadas las mujeres. Sin embargo, fueron ignorados por lo que trataron de ayudarlas, pero las llamas consumieron rápidamente la casa que servía como un taller de costura. De acuerdo con testigos, el incendio comenzó a las cuatro de la mañana y fue hasta una hora después que llegaron los bomberos. Un hombre logró salir y fue trasladado a un hospital para ser atendido.